Puedo ver un mundo negro en mi interior Y esta vez ya no percibo la razón Si ya sé que es lo que miras, que es lo que ves Y quizás que equivocas esta vez Cuando vengo a encontrarme a tus pies Cuando al año vino y suerte esta vez Cuando dejo el horizonte a tus pies Cuando vuelvo a engañarte por mi bien Quiero ser todo lo que quieras hacer Tu pasión, la doblándote el colchón Cuando quieras olvidarte mejor Cuando lleva ya tu sangre en mi ritmo Cuando digas en pos alta y con pasión Hasta entonces yo te espero Más en pos alta y con pasión Y yo te espero Encontrarme en tu piel Cuando dejo el horizonte a tus pies Cuando quieras olvidarte en el rincón Hasta entonces yo te espero Hasta entonces yo te espero Hasta entonces yo te espero Un lado blanco de retón Un lado blanco de retón Un lado blanco de retón Un lado blanco Un lado blanco de retón